Acá en Televisión Universitaria, su revista Primera Impresión. Vamos a hacer un contacto importante también con un querido amigo, profesional, el analista deportivo, periodista deportivo, Antonio Farías, que ya está con nosotros. Antonio, muy buenos días. Gracias, Sandro. Gracias por ponerte en contacto con Televisión Universitaria. No, un gusto, Sandro, como siempre. Bueno, es lindo estar en el canal universitario. Agradecerte porque tenerte a ti es un lujo. Es muy difícil poder conversar contigo y gracias por la preferencia por Primera Impresión. No, no es difícil. Hay que llamarme nomás. No hay problema, Sandro. Antonio, el tema que ha sonado la anterior semana, bueno, esta semana en realidad, la crisis en el fútbol libiano, corrupción en dirigentes, jugadores, técnicos, dirigencia. Bueno, y bueno, fíjate a dónde estamos llegando. Es decir, el país entero estamos en crisis política, en crisis de movimientos sociales, en crisis de la COF, en crisis de la CSU-CB y ahora el fútbol más. Bueno, ¿qué está pasando? Hay que apagar la luz y el último que sale que apaga la luz se dice, A ver, por favor, un balance de lo que está sucediendo en el fútbol. Sí, Sandro, la verdad que es un tema vergonzoso, un tema, yo diría, deshonroso o probioso para el fútbol boliviano. Lo que estamos viviendo es inaceptable, no se puede aceptar, es decir, no se puede seguir de la misma manera. No sé cómo nos hemos salvado de una intervención de la FIFA, de la CONMEBOL, de sanciones muy duras para equipos bolivianos y para nuestra propia selección, porque esto que ha ocurrido no ha ocurrido antes en otros países, o por lo menos en la escala en la que está sucediendo. Y entonces es un tema que hay que tomarlo con pinzas hasta cierto punto. Pero lo que se le exige a la Federación Boliviana de Fútbol es que esto se aclare, se investigue en profundidad y existan soluciones. Y que sirva además a este tema, Sandro, si es que podemos sacar algo positivo, para lo que todos queremos, una refundación del fútbol nacional. Y vamos a utilizar la palabra revolución y la palabra revolución en su definición más académica, es decir, cambiar las bases para que la superestructura también cambie, ¿no? Porque si no se cambian las bases, la superestructura va a continuar siendo exactamente lo mismo. Y ojalá sirva esto, porque el fútbol boliviano hoy, Sandro, está en escombros, así de simple. Era un edificio sin cimientos y con lo que ha ocurrido ha terminado por derrumbarse. Hoy estamos jugando sobre escombros. Se están organizando campeonatos, el nuevo, por ejemplo, sobre escombros. Y la verdad que así no podemos seguir. Antonio, bueno, el tema de la corrupción en el fútbol, digamos, acá se ha presentado muy fuertemente, pero a nivel mundial siempre ha estado vinculado con la corrupción. No sé, tú me corregirás. El año 1978, Argentina perdió contra Italia y tuvo que ir a jugar a otra provincia, a otro departamento en la Argentina. Y no te olvides que se estaba jugando y había una dictadura, Videla estaba ahí. Y se estaba jugando un proceso político importante y el fútbol era un detonante, un pivote. Y ahí es donde Perú se hace golear con la Argentina para que la Argentina pueda clasificar. Y se ha hablado de que ha habido corrupción. Sí, sí, seguramente, ¿no? Es un tema, yo creo que ya ha dejado de ser un mito, una leyenda, el del 78 y la presión. Más allá de comprar, Sandro, yo creo que hubo una presión, primero de la dictadura en aquel momento. Un vínculo con, por supuesto, un compatriota que tenían ellos en la selección peruana, no voy a dar el nombre. Y, por supuesto, también el tema de una relación muy estrecha entre Videla y Velasco, que era el presidente de Perú, ambos dictadores. Pero también hay otros mundiales, por supuesto, donde se ha visto una mano negra en algún momento. La Argentina misma ha sido víctima. Cuando no le tocó a Argentina, le tocaba a otro país. Bueno, Argentina también fue víctima de malos arbitrajes, en fin, de cosas raras en los mundiales. Por ejemplo, en Italia ha sucedido mucho de esto. Y ha sido protagonista una institución tan grande, con tanta tradición como la Juventus, que descendió dos veces por todo este tema de los amaños y las apuestas. Claro. Un jugador como Paolo Rossi, tan emblemático, también fue sancionado dos años. Luego participó en el Mundial de España 82. Lazio, Fiorentina, Milan de Italia también fueron sancionados. Pero fueron sancionados los clubes. Los torneos no se suspendieron porque terminaron. Ajá. Pero los clubes terminaron pagando aquello con la sanción, el descenso, en el caso de la Juventus. A eso quería llegar. O sea, ahora con la predominancia de las redes sociales, esas páginas de apuestas, la cosa se vuelve muy complicada. ¿Cómo vas a controlar? O sea, puedes hacer un torneo, salir... Pero esto se produce en otros países, ¿no es cierto? Y aquí hay gente que se encarga... Bueno, che, tírate ahí al piso, al tiempo 90, tiralo al córner, fabricá... Bueno, eso ya es muy difícil de controlar. ¿Cómo vas a controlar eso? Esta es toda una mafia internacional. Es difícil controlarlo, Sandro. Es muy difícil porque mientras el tema de los amaños y apuestas se estaba transparentando o desvelando en nuestro país, al mismo tiempo uno o dos partidos del fútbol boliviano estaban siendo tema de apuestas en sitios legales, legales, sitios legales internacionales, ¿no es cierto? Es decir, ese tema no se había arreglado para nada. Y lo que tiene que hacer la federación primero es adquirir ella o tomar ella los derechos del fútbol boliviano, las imágenes, es decir, todo lo que corresponde al fútbol boliviano para sitios de apuestas internacionales. Es decir, ya que este tema no se puede arreglar y solucionar de ninguna manera, la federación debería sacar algunos réditos en este sentido. Hay sitios de apuestas legales y ellos deberían pagar los derechos por tener los partidos del fútbol boliviano. Ese es un aspecto importante que la federación debe realizar. En cuanto a los sitios clandestinos o ilegales, ya se ha hecho algo, es difícil que se pueda hacer un poco más. Se va a tener que continuar la investigación, se va a tener que realizar una especie de control permanente con los supuestos sitios ilegales, que en realidad este tema de las apuestas parece que salieron del mismo fútbol boliviano. Ese es el gran problema, pero se puede controlar, hay que controlarlo permanente, que no se vuelva a repetir. Vamos a jugar un campeonato con el tema de las apuestas no aclarados, Andrés, no aclarados. ¿Quién te dice que no van a seguir las apuestas en este campeonato relámpago? Además, ¿va a servir este campeonato relámpago? ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica? Es muy complicado. Es muy complicado porque termina, por supuesto, perjudicando a quienes estaban arriba en la tabla y aquí no se trata absolutamente nada de color ni de simpatías por ningún equipo, Sandro. Es cierto, tú eres bolivarista y eres periodista y puedes analizar objetivamente el tema. Al fin y al cabo, en la tabla de posiciones, quienes se sienten perjudicados son Die Strongest y Nacional. Sí, al final Nacional aceptó, aceptó, Die Strongest no ha aceptado, pero va a tener que jugar. No queda otra porque no hay ninguna forma que tenga Die Strongest de impedir que se realice este campeonato, a no ser que la Conmebol sea la que no acepte la anulación y tampoco acepte el nuevo torneo. Si no es así, si la Conmebol no interviene en este caso y avala el nuevo torneo, Die Strongest, por más escándalo que armen hinchas y dirigentes, lamentablemente va a tener que participar porque si no, la sanción sería la desafiliación y Strongest no puede quedar desafiliado del torneo. Le hago una apuesta, Antonio, como ya está de moda las apuestas. ¿Quién va a ser campeón de este Campeonato de Lámpago? Mira, mira que yo te digo ahora, a ver, Die Strongest aprovechó en su momento primero la participación de Bolívar en la Copa Libertadores de América. Strongest, y yo digo con méritos y con justicia, aprovechó los altibajos de otros equipos grandes, como Oriente, Blumen, Wittemann, ¿no es cierto? Ahora va a ser difícil porque ya los equipos están armados, han recuperado un poco de su nivel, van a ser competitivos y está Bolívar, Sandro, está Bolívar que seguramente va a apuntar a salir campeón. Yo lo doy como candidato a Bolívar, también a Die Strongest los doy a los dos como candidatos para salir campeones en este torneo. Antonio, muchísimas gracias por el contacto, como siempre es un placer conversar contigo, muchas gracias. Un gusto conversar contigo también, Sandro, un saludo a todas las audiencias. Muchas gracias, hemos estado conversando con Antonio Farías, un analista del fútbol, periodista deportivo, gran amigo. Muchísimas gracias.